Estamos empezando a familiarizarnos, no es fácil tantos chicos, empezar a memorizar los nombres, empezar a conocerlos, sobre todo cuando uno quiere tener un trato personalizado y prolijo, bueno, son todos los trabajitos que hay que empezar a hacer. Yo creo que sobre todo lo que hay que inculcar mucho es la organización, creo que es una cosa fundamental, que el dicho ese como se vive, se juega, es la realidad y bueno, hay que tratar de vivir más organizado y con ese desparpajo que tienen el jugador latino o el jugador sudamericano adentro de la cancha es donde hace la diferencia y por eso están buscados en Europa. Entonces creo que hay que tratar de encontrar esa vuelta de rosca que el jugador argentino logra explotar en Europa a través de ese desarrollo de planificación. Así que es un poco eso el resumen, o sea, encontrar ese trabajo fino, esas cosas importantes, esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Voy a estar a cargo de toda la parte de la coordinación del fútbol amateur. Traje junto conmigo un profe, que es un profe argentino, que viene de trabajar los últimos años en España, en el fútbol español, y él va a estar a cargo de la coordinación de toda el área física. Vamos a seguir en conjunto con nosotros Jorjito Mauri para seguir colaborando, es una persona muy valiosa dentro del club, así que ese va a ser un poco el cargo, vamos a ayudar a Darío Kudelka en todo lo que podamos, ya hemos charlado con él, no tenemos algunas reuniones que realizar para poder interiorizarnos, para contarle un poco lo que vamos a hacer y cuáles son las ideas que él tiene, y sobre todo las urgencias. Nosotros vamos a estar a disposición de él, verdaderamente vamos a trabajar para él, y bueno, en lo que necesite Unión en la Primera ahí vamos a estar. Y bueno, desde abajo, empezando desde la Primera División, sobre todo que es nombrando a la Cuarta como Primera División, y la Primera de Liga, por supuesto, en conjunto con la Quinta con la Reserva de Liga, que son por ahí las posibilidades más a mano que puede encontrar Kudelka.